Desde los altos confines del universo Llega Una mujer de vida a la mutación Se convierte Ella De día es locutora Quiere ser actriz Pero de todas maneras es una actriz De reparto Porque para repartiendo pizza trabajan de libre Pero ahí está Es la heroína que salvará al mundo Debido a una mutación Ella se convierte Con toda su furia No la hagan renegar Porque esta chica es un poquito higadito Esta chica es irascible Es foforito Ahí la vemos Ella es la hermana Perdón, todo caso La prima de Hall Sí Hall De día Marianita, la del barrio Pero cuando se enoja Ella es nuestra heroína La que salvará al mundo Tengan cuidado con la hermanita de Hall ¿Qué tal? Se te ocurre algo Hola, soy Chihol Ese es de Goku, te estás copiando Hola, soy Chihoy No, 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 no Y me voy, me voy Por favor Desde los altos confines del universo llega A ver Ahí están Algunos pensaban que era una mutación En un laboratorio científico Para que ella se convierta En esa bestia En esa mujer que tiene el poder de 500 hombres Llamada Chihoy Pero no, no fue una mutación Tampoco fue en un laboratorio Ella adquirió estos poderes Ahí, en la tía que vende alita brosta En la tía que vende caldo de gallina En la tía que vende su quinoa La quinoa no tiene problemas Pero ella se metía cinco panes con torreja Ahí está La hermana de Hall Ella es Chihoy Desde los altos confines del universo llega Ella es muy peligrosa Tenga cuidado, por favor En más Le mete golpe a todos los personajes de Disney Su punto débil es que se puede enamorar De cualquier personaje de Disney Desde los altos confines del universo ¡Eso te gusta! ¡Eso te gusta! Si quieres seguir escuchando el programa Ingresa a moda.pe Y haz clic en la sección programas O descarga nuestra app Disponible para Android y iPhone Moda Moda Solo moda de directe Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Moda te mueve Correa la tabla muerta bebe Moda te mueve Con la música que está de moda Eh, ah, ah ¡Muva te mueve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!